El ciclo de la historia, estoy segura de que lo vamos a construir de la mano de las niñas y de los niños, de los jóvenes y de las jóvenes, con los empresarios y empresarias como aliados estratégicos, con las universidades como una fuente primogénea de conocimiento e innovación, con las familias, con las tradicionales y las nuevas, con una reacción directa, con un trabajo de respeto con los medios de comunicación. En suma, esta revolución somos todas y todos. Nadie sobra. Todos y todos tenemos un lugar en esta ciudad incluyente. La esperanza es la mayor fuente de energía no renovable e inagotable. La esperanza es nuestra sangre. La esperanza es nuestra sangre. Es nuestra motivación de que la transformación es posible. Hoy, la esperanza se ha convertido en todo un movimiento y me ha traído aquí hoy ante ustedes a rendir los resultados, los primeros resultados de este año, de un cambio verdadero, a dar cuentas de un gobierno totalmente diferente. No tomamos por sorpresa el poder. Somos la consecuencia lógica de la historia, de la acumulación de fuerzas, de la convergencia de movimientos frente al neoliberalismo y a los regímenes del pasado. Hoy, con la fuerza del corazón les digo, ¡En juega, gobernamos todos y todos! ¡Gracias!